Madre mía Empezamos fuerte, eh Empezamos pimpagos los chistacos, eh ¿Qué te parece? A ver, tipos de coches y coches de tipos Centorno de fresa y mierda Y un Entiti sin túnel ¡Uh, bueno, vamos! ¿Estábamos? ¡Oh, me piro, me piro! Venga, que os foque Nos vemos en Matonal ¡Ah, qué tal, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¡El rubenillo como jorre bufos ¡Y come como coche! ¡Madre mía! ¡Hasta luego! ¡Has comido coche, eh, Rabonillo! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No puede ser, tío! ¡Mira como le hueca el coche al zoco, tú! ¡Míralo tirando ya 12-4! ¡Sí, hay que cernízcalo! ¡Ah, venga, Pilar, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Mira, que cosa! ¡Mira el Rabonillo, eh! ¡Cómo va de guarra! ¡Hasta sin mirar para atrás estaba el 12-4! Bueno, es que escúchame, era una curva, ¿sabes? Si no lo acertabas Si lo acertas en una recta es en plan ¡Vale, más chungo, vale! ¡Más rápido, pim-pam! No que sé, un Kiko ¡No! Y casi, casi, casi Oye, ¿quién se ha quedado tan atrás? Pues quién va a ser el zoco Porque lo ha reventado ¡Madre mía! Es que piensa que vamos a tope Sí, sí, no, o sea... Es que ahora mismo no está funcionando, claro Le saco dos segundos a Flow Y diez a cerco, ¿verdad? ¡Muy! ¡Madre mía! ¡Uy! Si te llego a explotar ¡Venga, hasta luego, Rubenillo! ¡Vamos a Madonna! Tengo toda la media tomada, tío Así en plan... ¿Sabes que te he tirado un C4 Y me he pasado de largo Y iba a dos segundos tuyo? ¡Madre mía, tranquilo! ¡Buah, chaval! ¡Eee! Mira, mira Tío, iba demasiado rápido ¿Es el wallride, tío? ¿Qué, tío? Muy raro, ¿eh? A ver, Toco Escuchadme, escuchadme, escuchadme Vamos a ver ¡Mierda! Ese wallride, escuchadme Ese wallride Va hacia abajo, o sea Sí, 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 sí A ver, a ver Pero si es que vas a uno por hora y te sales ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Casi, tío! Si lo llevo a hacer la guarra de esa forma Me despeino el pelo ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sabía, tío Madre mía, tú Se ha explotado medio, medio mapa Escuchame Hay que ir tan despacio Para que baje el coche Que te sales Para que caes ¡No! ¡Jodillo! ¡Vamos! No, tío Pero... A ver, a ver, a ver Tengo un plan perverso No me gusta ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me lo he pasado! ¡No! ¡No! ¡Se me dobló! ¡Y lo reviento! ¡Venga, vamos! ¡Me lo he pasado, chaval! ¡Venga, nos vemos en McDonald's! ¡Qué os foquen! Venga, igual que me voy contigo al McDonald's ¡Vamos! ¿Te lo has pasado tú también? ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo ha pasado! ¡Ay, Rubenillo, el manco! En serio, me lo paso el último, tío ¿No has explotado? ¡No, yo lo he... ¡Me cago en tu p***! ¡Ajá, jajajaja! ¡Y lo p***! ¡Ajá, jajajaja! ¡Del p***! ¡Ajá, jajajaja! ¡O sea, me pone el C4 detrás del p***! ¡Ajá, jajajaja! ¡No, al detrás no! ¡Antes! ¡No, no! ¡O sea, ahora a volver a pasármelo! ¡Ajá, jajajaja! ¡O sea, venga, tío! ¡Ajá, jajajaja! Madre mía, me siento súper sucio ahora, pero bueno Como no me puede ganar limpiamente, me tiene que ganar Rubenillo, escúchame, tú has decidido explotarme en una recta Yo te la he devuelto, pues ahí O sea, cada uno de la recta, donde quiere ¡Ya, eres un cabronazo! ¡Iba mucha honra! Sí, pero es que yo me he salvado Que yo cuando estaba llegando al punto me he quitado para el lado ¡No podía ser mío, cabrón! Es que realmente iba para Zoco porque iba detrás mía Y el cabrón lo ha esquivado, ¿sabes? Ha hecho ahí Matrix ¿Te lo has pasado ya o qué? ¡O qué me voy a pasar! ¡Ojo que te doblo, que te doblo! ¡Ojalá que me doblas! ¡Esto es una mierda! ¡Cómo se pica la gracia, tío! ¡Eh, fucking! ¡Mierda, tío! Ahora me va a reventar 45 millones de veces, ¿eh? O sea, eso que lo sepa, Zoco Lo conozco ¡3, 2, 1, exploto! Ya verás ¡Ahí estoy! ¡Uy, uy! Y me empujan, tío ¡No, se me dobla el co... ¡Me cago en todo! ¡Está todo esquivado! ¡Está todo esquivado, tú! Veo un cabreo épico aquí, ¿eh? ¡Está todo esquivado! ¡Uy! ¡Casi me lo paso otra vez! ¡Venga, tío! ¡Vete a nada! ¡Lo has pasado! ¡No, no! ¡Casi! ¡Casi me lo paso! ¡Vale, vale, vale, yo también! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo ahora sí! ¡Cuidado, vale! ¡Cuidado con la mina, Rubenillo! ¿Eh, tú? Escúchame, ¿qué haces, Zoco? ¡Me has mandado para encima al World Raid! ¡No, no, no! Y yo también me he salido a salir Que eres un pringado Espérate que todavía viene el Rubenillo Y nos desdobla No, tío, pero esto qué es O sea, yo voy por encima al World Raid ahora O sea, yo ahora sí Yo también me he puesto ¡Vamos, vamos, vamos! No pasa ¿Lo has pasado? ¡Eeeeh! ¡No, me he caído al agua! Vale, pues... Voy a desdoblaros Vale, vale, sí, lo veo, lo veo ¡Qué falta de mi vida! No voy a ser que rellentes otra vez en el punto de abajo, Rubenillo Vale, compañero ¿Te imaginas que te riento dos veces igual? Me descojono ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que me parto el pene riéndome de ti? Como he hecho antes ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No te partas tanto, compañero! No pasa nada Ya estoy, ya estoy copiendo ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está, la bola, está, la bola ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Me he hecho, me he hecho! ¡Tío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Todo le he puesto el Rubenillo! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis qué pasa? Te estaba dejando otra Pues toma, chaval Te estaba dejando otra a tu In the face Tío Pasártelo de nuevo No, o sea, a mí no me cuesta No me cuesta pasármelo, tío Te estaba dejando otra Y me ha dejado cinco O sea, estaba todo resentido O sea, te tenías que comer Me ha dado, chaval Un cinco ¿Ha dejado las cinco minas, tú? Por supuestísimo ¡Ay! Una de esas tenías que comerte Ey, si una no fuera poco, cinco Vale ¿Y has explotado las cinco o qué pasa? Eh, sí ¿Ha llegado, verdad, Frau? ¿Qué ha pasado eso? Lo que ha pasado ha sido Que he quedado campeón Así que nos vemos en McDonald's, compañeros He entrado de culo Raspando del suelo con el culo ¿Lo ha pasado ya, también? ¿Tú lo ha pasado ya, también?